La vida es una hermosura Que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien No hay que llorar, que la vida es un carnaval Que es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las piedras se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Que es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las piedras se van cantando Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense 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 que vivirla Que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien No hay que llorar, que la vida es un carnaval Que es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las piedras se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval